Bienvenidos a Democracia en CNN Chile. La democracia tiene momentos agitados y violentos que la sacuden y la obligan a buscar soluciones en situaciones de extrema fragilidad. Uno de esos momentos los vivió Chile hace cuatro años con el estallido social. Demandas largamente anheladas por la ciudadanía que fueron ignoradas o mal atendidas por los representantes estuvieron, según el consenso, en la base de la movilización social. La inusitada violencia que trajo consigo fue un síntoma de la gravedad de la crisis política que aún cuesta aquilatar correctamente. ¿Cómo evitar que nuestro sistema se fracture y estalle? ¿Cómo esquivar promesas político-electorales que ofrecen respuestas simplistas? Pensar en conjunto para dar causa a las necesidades de las personas es fundamental para la democracia. Facilitar las condiciones para que tomemos y entendamos nuestras decisiones, reflexionemos sobre ellas y tengamos la suficiente retroalimentación, nos llevará a encontrarle sentido a participar de la democracia. De esas posibilidades para evitar las rupturas violentas, hablamos hoy en Democracia en CNN Chile.